para decidir las operaciones a modo práctica, a modo de entendimiento. Ahora tienes dos posibles operaciones. Tienes una long y una short. Entonces, ¿qué significa long? Long significa básicamente que estás apostando a que el precio va a subir. Entonces tú compras ahorita 9.260 y dices esto va a subir y si el precio sube, ganaste. ¿Qué significa short? Short significa que apuestas a que el precio va a bajar. Y entonces aquí viene y todo lo que baje el precio tú lo ganas. Y entonces aquí viene la primera pregunta. Esto le cuesta a la gente entender. Pero ¿cómo voy a ganar si el precio baja? Bueno, es muy sencillo. Es una locura esto que te acabo de decir, pero tiene su explicación y es que básicamente tú, el broker, te va a prestar los BTC. Tú dices yo quiero vender BTC ahorita a 9.260. Lo vendo, pero tú no los tienes. El broker te lo presta, ya vamos a ver por qué, cuál es la definición para que la busques en YouTube. Y te los presta y tú lo vendes a 9.260. Si el precio cae a 8.260, baja 1.000 dólares. Esos 1.000 dólares que bajó, tú te los ganaste. Si tenías un BTC cuando ganaste, sabriste una posición de 9.260 dólares. Cuando la cierre, vas a tener 10.260 dólares. Porque esos 1.000 dólares de recorrido que bajó Bitcoin, tú te los ganaste. ¿Por qué? ¿Qué locura es esa, manico? ¿Qué inventos eso? ¿Cómo voy a ganar si el precio baja? Ah, bueno, porque es que resulta que estos son dos términos que tienes que buscar. Spot y Margin Trade. Nosotros hacemos Margin Trade. Nosotros, bueno, muchos de nosotros tenemos algunos Bitcoin, es holdeado, etc. O sea, compras algo. Pero el precio Spot, cuando yo diga Spot, se refiere a que te vas a un broker y compras Bitcoin. Bitcoin que lo puedes sacar a tu wallet y guardarlo. Y lo compraste. Si Bitcoin sube, tú ganaste. Si Bitcoin baja, tú perdiste. El Margin Trade, no. El Margin Trade significa que tú estás apostando bet contra el mercado. Yo apuesto a que sube, apuesto a que baja. Si el precio sube, ganas. Y si el precio baja, también gana. Entonces, estos dos conceptos, Margin Trade, tienes que ir a buscarlo porque es un poco complicado cómo se gana la baja. Pero hay miles de tutoriales en YouTube que te lo explican. Entonces, nosotros hacemos Margin Trading. Y entonces, cuando te metes con Margin Trading, necesitas entender otros conceptos. Primer concepto, apalancamiento. Todos los brokers te dan mucho apalancamiento. Apalancamiento significa que te prestan dinero que tú no tienes para que lo pierdas y ellos ganar más. ¿Qué es apalancamiento? Que tú dices, yo tengo mil dólares y quiero abrir una posición de 10 mil. O sea, yo quiero ir a la alta en BTC. Quiero comprar un BTC, 9261 dólares. Pero tú tienes mil. Entonces, le pides prestado al broker el resto, 8261. Y te va a apalancar más o menos por 9. Vas a tener un apalancamiento de 9X. Las X de apalancamiento o el leverage que se conoce, es cuánto dinero le pides al broker. Todo esto es buenísimo porque no tienes dinero y le pides dinero al broker. Lo malo es que si el precio se te va en contra, 9%, entonces a ti te van a liquidar. Porque aquí viene el otro concepto que tienes que buscar en Google, que es el colateral. El colateral significa que tú tienes en tu cuenta un monto. Dices, tengo mil dólares. Y si tú abres una posición por 10 mil, el monto base de esa operación son mil. Son mil tuyos nada más. Entonces, lo que puede estar en riesgo es mil. Si compras un Bitcoin a 9261 a la alta y el precio cae a 8261, por ponerlo es menos exacto, pero para hacer el ejercicio. Entonces, ya te consumiste los mil dólares que tú tenías, porque los otros 9 mil son del broker y son prestados. Y el broker te forza una liquidación. Te fuerza la liquidación. Te fuerza, fuerza, como sea que se diga. Y te liquida. Entonces, ese es otro concepto que tienes que averiguar. Para que no te liquiden, tienes que utilizar los stop loss. El stop loss es básicamente el punto que dices, bueno, yo puedo arriesgar a mil. Si esta baja a 200, que me saque a pérdida y perdiste 200. Entonces, ese es el stop loss. Y el take profit, entonces es donde vas a ganar. Si esta sube 200 dólares, yo me gano 200 dólares por Bitcoin, cierro allí. Eso es take profit. Que lo abreviamos con stop loss, SL escrito, TP escrito de take profit. Ya sabes esos dos conceptos y puedes buscar apalancamiento, coletorial, stop loss y take profit. Luego, break even. O break even. No sé cómo se pronuncia, yo lo pronuncio mal. Break even. Todo el mundo siempre me comentaba, no, lo pronuncias mal, marico, no lo sé pronuncia. Break even. Ok. Break even significa un punto de pérdida sin ganancia y sin pérdida. Un punto en donde tú entraste al mercado, se te fue en contra o a favor y te protege a break even para que el precio, por ejemplo, compraste a 9.260 la alta, el precio bajó a 9.100, pones tu orden a break even y cuando se regresa el precio a 9.260 te saca y como saliste al mismo precio que entraste, estás en un punto de equilibrio, que es break even. Ese es el otro concepto que tienes que entender. Luego tienes que entender cuáles son las constantes del mercado. Sobre esto hay muchas teorías. Todo el mundo ha tratado de explicar el mercado desde su teoría. Nosotros en este canal, yo compré una teoría que hacía mucho sentido del señor Wyckoff, que hoy en día se sigue manteniendo. Ya lo he explicado en varios videos, pero que todo el mundo ha tratado de explicar el mercado de diferentes formas. Tienes indicadores, patrones chartistas, patrones armónicos, Elliot, Wyckoff, bandas de Bollinger. Tienes mil explicaciones del mercado. Nosotros te vamos a dar una que no son variables. Todas estas son variables. Nosotros te vamos a decir cuáles son las constantes del mercado. Las constantes del mercado son dos que hemos descubierto, que la hemos podido probar, que la hemos podido testear durante muchos meses de trabajo. Después de que me falló la teoría de Wyckoff, que en esencia, Wyckoff dice que hay que seguir el mercado para que te vaya bien. Hay que seguir el rastro de los Strong Hands. Los Strong Hands son los tipos millonarios que mueven el mercado. Él hacía eso hace 100 años por el volumen y lo sacaba. Entonces volumen y precio le daban a él para donde iba el mercado. Eso era hace 100 años. Ahora, hace 120 años después, ya no se utilizan esas técnicas, sino que la constante del mercado es la High Frequency Trading. bots con algoritmos súper rebuscados que operan a la velocidad de milisegundos con una tecnología que parece ciencia ficción. Entonces, esa es una constante del mercado. El mercado se va a operar y se va a mover muy, muy rápido en segundos porque lo operan los bots de alta frecuencia, que es lo que nosotros hacemos seguimiento con el indicador que vas a ver en el capítulo siguiente de este curso. Y la otra constante del mercado es la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Bueno, como estos son brokers 24-7 y tú puedes trader Bitcoin cuando te dé la gana, cada vez que te metas en un broker siempre van a haber órdenes. Ahí puestas tú las vas a aprender de compra o de venta. Esas órdenes son, esa es la liquidez que hay disponible. Entonces, si hay una orden de 100 BTC, tú puedes comprar hasta 100 BTC. Si no hay 100 BTC, sino que hay uno y tú quieres comprar más BTC, no hay liquidez. Entonces, la liquidez es, los proveedores de liquidez se llaman Market Maker, que lo vas a ver en la explicación de otro video que te lo dejo por aquí, que fue el video que subí hace dos días, de cómo los Market Maker proveen liquidez. Esas son las dos constantes del mercado. Esta locura de trading con criptomonedas, de Wild Wild West, tiene dos constantes. Bots de alta frecuencia, que pueden hacer en este mercado todo lo que no hacen en otros mercados, que está prohibido. Y liquidez, que son unos señores con muchos BTC, con muchos Bitcoin, con muchas cripto de las que quieras comprar, que ellos te proveen la liquidez y te dicen, tú quieres comprar, ok, yo te vendo. Tú quieres vender, ok, yo te compro. Y ellos están ganando al spread. El spread es la diferencia entre lo que ganan y lo que venden. Le venden a uno a 9200 y al otro le compran a 9250. Esa diferencia es el spread, porque ellos tienen todos los Bitcoin. Si no entiendes estos dos conceptos, vas y los buscas en Google. High Frequency Trading, liquidez, Market Maker. Y entonces ahí ese es el punto de avance. Y luego tenemos las variables del mercado. Estas son constantes, esto siempre va a ser así. Y luego tienes variables del mercado. En las variables del mercado tienes el volumen. Hay veces que le meten 10 millones de volumen en 5 minutos. Otros que le meten 1 minuto, 2 millones, etc. Tienes el volumen. El precio va a ser variable, siempre va a estar subiendo o bajando. El Open Interest, que el Open Interest es lo que te dice que si una posición que entra al mercado fue en una posición que entró, o sea, si tú ves un volumen de un millón de dólares en compra, tienes que saber si ese volumen fue que están entrando al mercado o que están saliendo del mercado. Eso te lo dice el Open Interest y lo analizamos en los siguientes pasos de este curso, que lo vamos a estar hablando. Lo tenemos nosotros, lo analizamos en la plataforma, para que tú entiendas. Entonces ves el precio que está subiendo, pero que el Open Interest baja, significa que están cerrando posiciones. Por ponerte un ejemplo, pero eso lo vas a seguir viendo a lo largo de este curso. La presión del mercado, que te dice el Market Pressure, que en un rango de tiempo, 30 minutos, 40 minutos, el que tú elijas, hacia qué lado va ganando, qué lado tiene más presión. ¿Han vendido más o han comprado más? Eso es presión del mercado. Tienes la Big Order, que es el análisis de grandes órdenes que entran al mercado, órdenes de 5 millones, de 10 millones. Las analizas, entonces nosotros hablamos de las Big Order. Y los Pivot, que son los puntos de control de los bots. ¿Qué es un punto de control de bots? Vengo y te lo muestro aquí en la gráfica. Entonces, aquí en la gráfica tienes, fíjate, esta es la gráfica 5 minutos de hoy. Y mira esto. El precio tiene, cuando ya estés en la gráfica, esto se llama un candlestick, lo vas a buscar, lo vas a saber. 9.277 es el mínimo y el máximo 9.285. Y se mantuvo ahí, 1, 2, 3, 4, vamos a ver, desde las 13.25 hasta las 14.40. Entonces, una hora y media, el precio estuvo controlado allí. No pasaba de ese nivel de precio. ¿Qué es eso? Un punto de control de los bots. ¿Cómo lo abreviamos? Pivot. ¿Cómo te llamas?